En otro video titulado La Necesidad como Capital, yo les comentaba que la necesidad es un capital siempre y cuando el poseedor de la necesidad no vaya a estar intoxicado por las pretensiones. Entonces, cuando una persona está necesitada y es consciente del estado en el que está y es consciente del estado en el que puede llegar a estar, probablemente tenga un nivel de humildad suficiente como para que esa necesidad sea realmente productiva. Bueno, sin embargo, cuando por algún motivo se nos ocurre pensar, no, yo no me voy a dejar explotar, faltaba más, ¿qué se cree que me van a pagar eso? Nada más. Y bueno, ahí es cuando, yo le diría que es como si uno tuviera dos jefes, el estómago y el ego. Cuando el ego le gana el estómago, por supuesto que ahí tenemos la necesidad asociada a la pobreza. Inevitablemente, porque el ser humano en ese estado es un minusválido. Es minusválido en el sentido de que su ego, su orgullo, su narcisismo, no lo deja, no le permite dejar trabajar a su necesidad. Porque la necesidad, como dicen en un refrán, tiene cara de hereje. No, 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 no me vengas con discursos y que no, que el capitalista, explotador, no, no, deja. A mí dame comida, yo quiero trabajar para comer, mejor dicho, para comer yo y mi esposa, mis hijos, mis padres ancianos. Yo quiero resolver mi problema, que es tan egoísta como mi estómago me dice que es. Es comida para nosotros, no para principios ideales y que la explotación es... No, no, muchacho, no me ven... Entonces yo digo, cuando la necesidad es realmente un capital, una máquina fabricante de dinero, por decirlo así. Cuando no está trancada con un palo, que es la pretensión. Los sindicalistas muchas veces lo que hacen se especializan en decirle a la gente, no, pero no te podés dejar explotar, sos un tonto, ¿cómo podés pretender que esto...? Y sí, fenómeno, pero es como el perro del hortelano, no come él ni dejas comer al amo, ¿no? Porque está bien, fenómeno, se queda con todo el orgullo y el hambre. Gracias. 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 Gracias.